Hostel Si bien el término hostel es muchas veces confundido con el de hostal, hostería, bed and breakfast, albergue, motel, dormís, etc., no son lo mismo. Un hostel es un sitio de alojamiento compartido, con habitaciones mixtas o separadas por sexo, generalmente de 4, 8 o más personas, y con baños compartidos. Comúnmente tienen un área para comer, donde se puede cocinar el almuerzo y la cena, mientras que los desayunos son a cargo del lugar. Muchos asocian hostels con alojamientos de baja calidad, pero no siempre es así. Hay muchos que ofrecen características de nivel. Los hostels proporcionan la oportunidad de un aprendizaje multicultural. Hay mucha más relación entre sus huéspedes, y un ambiente distendido y agradable, donde se reúnen personas de todo el mundo y comparten experiencias. Algunas desventajas pueden ser eventuales robos, o la dificultad de dormir, a causa de ronquidos o alguien que llega a la habitación muy tarde, en aquellos lugares en que no se estipula un horario de llegada. La gente que se aloja en hostels, no solo lo hace para ahorrar dinero, sino para tener una experiencia de intercambio cultural, que seguramente lograrán allí.